información en vivo. Seis personas resultaron heridas luego de que una estructura metálica que se construía para la colocación de una torre de comunicación en un centro comercial de la avenida Virulazaga en la plataforma Andrés Avelino Cáceres se desprendiera. Esta torre cayó hasta el piso donde se vienen ejecutando obras por parte de la comuna provincial. Hasta el lugar tuvieron que llegar paramédicos, miembros de seguridad ciudadana y también los bomberos para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los fierros de estas estructuras metálicas. Estas personas fueron trasladadas hasta el área de emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinosa como también el Hospital Goyeneche. Dentro de ellos hay una menor de ocho años de edad. En una primera instancia se hablaba de que había una persona fallecida, sin embargo esto fue descartado por el personal de los bomberos quienes se trasladaron hasta los puntos de salud para poner a buen recaudo a estas personas. Sin embargo, no se habrían tomado las medidas de seguridad por parte de los que colocaban esta estructura metálica por lo que finalmente se dio terminando heridas estas seis personas. Desde Arequipa informó Richard Calcina para exitosa la voz de los que no tienen voz.